Filmaciones Monarca presenta 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 ¡Gracias! 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 ¡Ussssss! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok, mi gente! ¡Vámonos recio porque esto dice así! ¡Tip, tip! ¡Vaya, vaya, compañeros! ¡Ahí fue el camarógrafo! ¡Vaya, vaya, compañeros! ¡Vaya, vaya, compañeros! ¡Vaya, vaya, compañeros! ¡Vaya, vaya, compañeros! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos! 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 ¡Gu direction! Puro sabor ¡Vámonos! Y suena en la escuela, Jumbanes. Vamos, Jumbanes. Les invitamos a bailar y desee. ¡Woo! Ya me cansé de buscarte, y te preguntan por ti. Encima de tu teléfono, nada me quiere decir. Siempre que por ti pregunto, a quien me contesta así. Ojo, aquí en verdad ya no vive, ya no molestes por ti. En ese 12-24, tú que no la podré olvidar. Muchas veces por las tardes, cuando la pongo a encontrar. Bueno, que te recuerdo, ya se me pongo a llorar. Tú que te harías, Berta, hazme la jornalidad. ¡A ver, Berta! ¿Quién está hoy? ¿Quién está hoy? Un saludo a vos. A todos los jóvenes, Manzanera, por supuesto. A familia Cantú. A la familia Castro, por ahí. Eso, compadre, eso. Agarren tu parejita, sacan la parejita. A ver, ¿dónde están esos de la carrerista de Guadalupán? A ver. Se fueron a bañar, se fueron a bañar. Y aquí nos vamos a esperar. Y dice... ¡Chu! ¡Dos! ¡Dos! Ya me cansé de buscarte, quise preguntar por ti. Ese maldito teléfono, nada me quiere decir. ¿Cómo? Siempre que por ti me gustó, alguien me contesta así. ¿Eh? Hay que verla, ya no vive, ya no volvete de ti. Y ese 12-24, nunca lo podré olvidar. Hoy en día, por las tardes, cuando vamos a escuchar. Por las noches de recuerdo, ya no me acompaño a llorar. Todos los cariños se acercan, nunca lo podré olvidar. Hoy en día, por las noches de recuerdo, ya no me gusta. ¡Vámonos, vámonos bailando, venga! ¡Venga, muchachos! ¡Venga! ¡Báinalo, chamaca! ¡Báinalo, chamaco! ¡Vámonos bailando, la tía! ¡Uh! ¡Uh! Ok, mi gente. Y eso sigue, sigue. Así, lanzando con más elma. ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Te fuiste sin me de case, te fuiste sin me de case, porque el tibio de tu camino. No piensas en regresar, no piensas en regresar, feliz que sea tu destino Te fuiste si me dejaste, te fuiste si me dejaste, comiense en tu camino No piensas en regresar, no piensas en regresar, feliz que sea tu destino Porque me dejaste, me quites así tener motivos, sea por lo pobre que toda la vida he sido Porque me dejaste, me quites así tener motivos, sea por lo pobre que toda la vida he sido Y así fue, te fuiste si me dejaste, te agradecer El día que me dejaste, el día que me dejaste, sufriré de comodillo No te deseo pa' la suerte, no te deseo pa' la suerte, feliz que sea tu destino El día que me dejaste, el día que me dejaste, sufriré de comodillo No te deseo pa' la suerte, no te deseo pa' la suerte, feliz que sea tu destino Porque me dejaste, me quites así tener motivos, sea por lo pobre que toda la vida he sido Porque me dejaste, me quites así tener motivos, sea por lo pobre que toda la vida he sido Y echando patito pa' allá, y pasito pa' acá Y nos fuimos Bailamos a su madre, y lo bueno son para ustedes los bailadores Míralo, que bonito, que bonito, de todo color, miren nomás Ándale pues mi gente, estamos avanzando con más melodía en esta bonita noche Ándale pues, también les invitamos Que pase de este lado tenemos los pozolitos Bien calientito Tenemos el pozolito de aquel lado, mi gente bonita Para los que gusten Y ándale pues, que se escuchen los aplausos Esos aplausos mi gente bonita, que se escuche Recuerden que estamos de fiesta Con honor de nuestra virgencita de Guadalupe Ándale pues Vamos a seguir avanzando con más melodía mi gente bonita, por supuesto Somos los amigos de hoy y siempre Los bravitos de la sierra Originario de esta localidad, por supuesto Ahí le mandamos saludos para el amigo Oscar Lauro El amigo, ándale pues Para la familia Martínez Que se encuentra en la Unión Americana, gracias El amigo Saga Mix, por supuesto A la policía comunitaria que nos Que nos recuerda en esta bonita noche Ándale pues mi gente bonita Continuamos avanzar con más melodía Eso dice Dos besitos Porque me dio dos besitos Ándale Vámonos bailando porque dice Vámonos bailando, vámonos Arecio Vámonos bailando, vámonos Arecio Vámonos bailando, vámonos a полностью Vámonos bailando, vámonos a hacer Hay que bailar, hay que bailar Porque esto se va a acabar Después, ¿quién es más? ¡Ufadre! Bajár候 Al går Música Toda una princesa Y bailó contigo Me pregunté su nombre Me lo dijo al oído Tenía bonita voz Me mira la nada Toda su sentidies Era pa' enamorarte Y bailamos de todo Suavecita Y yo cada vez Acercaba su boquita Y le dije al oído Que no te la hicimos Le puedo dar un beso Y ella me dio dos Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos Los dos besos Muy suavecitos Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos Los dos besos Muy suavecitos Y ella me dio dos Muy suavecitos los dos besos ¡Eso! ¡Dáguelo! ¡Para Ramírez Castro! ¡Oye! Sé que la conquistaba con mi verbal oído Pero me confesó que también quería contigo Yo no soy muy grave, ni tan adinerado Pero mi tristecito está bien acomodado Toda una princesa y bailó contigo Y pregunté su nombre, me lo dijo al oído Tenía bonita voz, mi mirada agradable Toda su sentimiento y la pa' enamorarte Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos, los dos besos Bien suavecitos, me dio dos besitos Suavecitos los dos besos, los dos besos Suavecitos y ella le dio dos ¡Eso! 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 ¡Eso Pero que rico Y eso sigue Para que siga bailando mis gente bonita Hoy estamos de fiesta En este lindísimo lugar Tierra colorada Recuerden que somos Los buracitos de la sierra para ustedes Vámonos Para todas las princesas Vámonos Tú, tú, tú Princesa encantadora Bella flor de tomada Víjitos compañeras Siempre andan envidiadas Todas juntas quisieran Tener lo que tú tienes Porque tú desabuchas Porque tú desabuchas Igualar se lo puede Si todo esto conserva Para una eternidad Princesa te aseguro Que siempre ganarás Decirte adiós No puedo saber que es imposible Porque mi corazón Porque mi corazón Necesita lo vivir Y aquí Víjitos en el corazón Y nos paga Serena Desde esa encantadora Bella flor de tomada Víjitos compañeras Siempre andan envidiadas Todas juntas quisieran Tener lo que tú tienes Porque mi vida A las ollas Porque mi corazón Necesita lo vivir Si todo esto conserva Para una eternidad Princesa te aseguro Que siempre ganarás Decirte adiós No puedo Sabes que es imposible Porque mi corazón Porque mi corazón Necesita lo vivir Eso Vea cómo eres Y eso Sigue, sigue Ok, bienveniente Que sigan bailando Que sigan divirtiéndonos Chicos Porque de eso venimos A bailar Y a gozar Los armos Chévere, chévere Esa bellísima noche Aquí en tierra colorada Y el burrito dice Un, dos, tres Quiero bailar otra vez De la sierra De la sierra Ahí viene mi burrito Viene mi burrito Venga, venga Venga Viene seguro Ahí viene seguro Ok Vale Con toda la quinta Con para dentro Eso Suéltala 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 Compañera A quien lo acompaña Es una preciosa yegua Yo tengo un burrito Y no tiene compañera A quien lo acompaña Es una preciosa yegua El burro le dice A la yegua condenada Está muy grandota Para que seas mi amada El burro le dice A la yegua condenada Esta muy grandota Para que seas mi amada Tú voy a crecer Tú lo sabes Con así machito Vamos a tener Tú voy a crecer Tú lo sabes Con así machito Vamos a tener A la yegua con tu amito Uy Muy bonito Quince platitos Vamos a beber ¡Ja! Ahí está el enamorógrafo ¡Venga, compadre! ¡Baila! 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 ¡Eso, tío! ¡Eso! 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 ¡Vale que lo puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que lo acompaña Es una preciosa yegua La que lo acompaña Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que lo acompaña Es una preciosa yegua El burro le dice La yegua condenada Esta es muy grandota Para que seas mi amada El burro le dice La yegua condenada Esta es muy grandota Para que seas mi amada Yo voy a crecer Yo lo vas a ver Con mi manito Vamos a tener Y no hay una crece Y no lo vas a ver Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Y no lo vas a ver Y no lo vas a ver Vámonos bailando Vámonos bailando ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Eso, tío! ¡Sin miedo a un éxito, papá! Por supuesto, hay para filmaciones monarcas, para ahorita, compadre, vaya, vamos a lograr ingenieros de audio, que se hacienda lo posible, para que se salga chido, perro. Y ustedes, gente bonita, hay que pararse bailar, que a eso venimos, hay que dejar de cajar dando la banca, la silla, que también se canta. ¡Vámonos! ¡Inice! ¡Yup! ¡Vaya, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos esperando, vamos a contarle otro tema. Dicen que aquí hay muchas chihuanas. ¡A ver si esto es cierto! ¡Vamos a sabotear y que lo revolcamos! ¡Con eso! ¡Con esto que dice así! ¡Ahí viene la iguana, viene la iguana! ¡Ese iguana está feo! ¡Ese iguana hay que sentir el piso! ¡Eso, eso! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso, eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que bailar, chamaco! ¡Chamaca! ¡Venga, venga! 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 Una pobriguana verde le digo a una colorada Una pobriguana verde le digo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que guarda la roca, mire como se metea Uy, 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 que guarda la roca, mire como abre la boca Uy, 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 que se mueve el palo, uy, uy, que ya se huyó Uy, 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 que busquemos nuevas, uy, uy, que ya la encontró Eso, hay garantión Eso, tío Vámonos recio Vámonos recio Suelta la cubana Hey Hey Carremano de Paciso, mojones Sabor Por mi tierra Por mi tierra Hey 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 Hay que decir saludos de la buena Hola, mi tierra Hey 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 Y nos fuimos hogares ¡Nos fuimos! ¡Eso! Y el aplauso para los bailadores ¡Nos fuimos! Se distinguió como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía A su casa muy copiado Un policía federal A su carro Marco el alto ¡Nos fuimos! Les pido sus documentos Que vaya no los traía Te quedo usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Usted no sabe quién soy Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se lo doy El dulce quiso echar mano de lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía Agonizando a un mariano, estas palabras decían Acábame de matar, ponle más, se dio pa' mía El patrullero también, de gran valor y elegancia Por radio habló a la central, mandarán una ambulancia El dulce fue conducido, hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido, y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo, se recuerdan tus victorias No se pudo dar, no se pudo dar, que yo tengo a ti en la gloria No se pudo darme a que no estés, aunque estés muy triste No se pudo darme a que no estés, aunque estés muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Él era mi amigo, pues ya no lo es Que les vaya bien Que les vaya bien, que les vaya bien 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 Tú quemas liciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Que les vaya bien Que les vaya bien Alero pues ¡Uy! 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 Aunque te doy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Él era mi amigo, pero ya no lo es Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Yo te extrañaré, quedarte con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Que no hay hombres, creo A ver después, vamos a mandar otro electrocubio Oye, mujer Sabo, bravitos Que la sierra Venga Oye, mujer Lo que has provocado en mí No puedo ver bien, que les voy a ganar Tú que más viciosa Oye, mujer Mi vida has conquistado, Dios No puedo ver bien, que les voy a ganar No salón Oye, mujer Yo me enamorado de ti No voy a hacer continuación En el mundo de la función Eso sé Oye, mujer Tú me has conquistado, Dios No más No más Que como decir, lo que de ahora por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un centro No más No más Decirte lo que siento Oye, mujer No más Yo solo quiero darte un centro No más No más Decirte lo que siento Oye, mujer Te entre mis brazos Señor No más Eso Sigue 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 ¡Qué bonito cantar! ¡Qué pajarón carnal! ¡Alegre en un campón! ¡Con su modo de cantar! ¡Qué bonito cantar! ¡Qué pajarón carnal! ¡Alegre en un campón! ¡Con su modo de cantar! ¡Qué pajarón carnal! ¡Alegre en un campón! ¡Con su modo de cantar! ¡Qué bonito cantar! ¡Con su modo de cantar! ¡Bien despacito! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Papageter! ¡Vamos a la pista! ¡Se cansa de estar sentado! ¡Eso tiene DOG! ¡Puro sabor! Para la producción bonita Para la familia burto Gózalo bonita 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 Gózalo bonita